Bienvenidos amigos, con ustedes Isaac Isaías. Hoy hablaremos de un juego que nos llevará a una nueva forma de jugar carreras, la tercera entrega de la franquicia de Sonic y sus amigos en vehículos, pero ahora sin los otros personajes de SEGA, ya que en esta fiesta no han sido invitados, haciendo un poco más personal el tiro y quitándonos el clásico ¿Quién diablos es este personaje y de dónde demonios ha salido? Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando un juego que nos hará reunirnos en equipos de tres para escribir una reseña. Team Sonic Racing. Adelante por favor. Team Sonic Racing es la tercera entrega o spin-off de la aclamada serie Racing de SEGA, solo que ahora es de puros personajes de Sonic, un juego que lleva a nuestros personajes a usar vehículos y competir en frenéticas carreras. A ver, a ver, a ver, yo no voy a seguir leyendo esto si no contestan mi pregunta. ¿Por qué coño Sonic usa un vehículo si es la cosa más rápida del planeta? Que alguien nos explique. Ay, ok, ahí vamos de nuevo. De hecho, este es el juego que por primera vez da una razón a por qué Sonic usa un vehículo, ya que este juego contiene una campaña donde se nos explica que un tanuki alien llamado Dodonpa quiere probar unos vehículos de alta tecnología por varias pistas y pruebas. Sin embargo, la pandilla comienza a sospechar del tanuki y más cuando el Dr. Eggman aparece y... Ok, ok, amigo. No hay que llegar a los spoilers. Ya estoy interesado en la trama. No, es decir, así es como el muchacho entrometido nos acaba de decir, el juego contiene una historia básica hecha con flojera, con personajes estáticos sobre un fondo que entretendrá a algunos y hartará a otros que optarán por saltarse los pequeños cutscenes. Serán siete mundos que tendrán misiones ya sea de carreras o de objetivos que nos ayudarán a conocer las pistas, a conseguir monedas, piezas de vehículos, frustrarnos por la computadora y divertirnos. A veces. El juego es diferente a otros juegos de carrera ya que en esta vez no estaremos solos. Podremos jugar en equipos de tres. La historia tendrá que ser pasada de esta manera. Habrá misiones de un jugador pero en general requerirá a los tres. Aquí podremos conseguir dos amigos que jueguen con nosotros o asignar dos computadoras a ayudarnos a pasar el juego, por lo que el juego puede volverse divertido con amigos o frustrante con la computadora. Los personajes de Team Sonic Racing están divididos en equipos concretos, cada uno con un personaje de habilidad, velocidad y fuerza. Además podremos personalizar nuestros vehículos con autopartes para que sean más rápidos, más fáciles de controlar, más resistentes a los ataques, entre otras cosas. Así como la pintura, calcomanía, sonido del claxon, etc. La personalización de los vehículos puede llegar a ser tan vasta que llegará un momento en el que puedes sentir que le estás haciendo honor a enchulando la máquina. Para conseguir nuevos aditamentos para tu nave podremos usar una especie de máquina expendedora, donde meteremos 10 monedas para que nos den una loot ball. Estas monedas se nos darán por las carreras que hagamos, el lugar en el que quedemos y la dificultad en que juguemos. Creemos que si pasas el modo historia al 100% tendrás más que suficientes monedas para conseguir todas las partes de los vehículos. Aparte de que no hay forma de pagar para tener más monedas, así que también tendrás que conseguirlas como en los viejos tiempos, jugando. Las pistas son sacadas de varios juegos de Sonic que reconoceremos, desde Sonic Heroes hasta Sonic Colors. Cada una tendrá alguna variante muy entretenida donde tal vez nos sirva más un personaje de fuerza o de habilidad que uno de velocidad. Pero eso sí, podemos decir que cada pista luce increíble, aparte de que son bastantes pistas, por lo que nos llevará un rato jugarlas todas. Aunque, bueno, en realidad varias se parecen. El juego contiene nuevos ítems que podemos lanzar llamados Wisps. Esto es la gran diferencia con los juegos pasados de Racing de la franquicia, ya que en los otros juegos los ítems no llegaban a generar muchos problemas, menos para los que iban en primer lugar, haciendo que los juegos se hicieran más de habilidad que de suerte. Sin embargo, estos nuevos Wisps y los poderes de equipo hacen que el juego se vuelva más de suerte que de habilidad. Ahora vamos con el gameplay. Como dijimos, este juego trae algo nuevo a la mesa, los equipos de 3. Ya sea tú y dos amigos o con dos computadoras, la cosa es que para ganar este tipo de juegos, tendremos que tener un buen vehículo personalizado y saber trabajar en equipo, ya que para ganar se sumará el puntaje de los tres personajes, por lo que, aunque lleguemos en primero, puede que no ganemos si nuestro equipo llega en último lugar. Para trabajar bien en equipo, tendremos una serie de cosas en el juego que nos permitirán hacerlo más óptimo, entre ellas, aprender a pasar y pedir ítems. Al hacer este tipo de cosas, nuestra barra de Ultimate se llenará y tendremos un Mega Boost que nos permitirá dejar a la competencia atrás, así que nuestro orgullo tendrá que hacerse a un lado y aprender a pasar ítems al equipo. Lo malo del juego viene con la inteligencia artificial, pues al jugar con ella no podremos garantizar que van a estar a nuestro lado, o que van a usar el Ultimate en el momento indicado, ya que si logran conectarlo los tres al mismo tiempo, este puede llegar a durar un poco más y es muy difícil coordinar con la máquina. Así que no guardes tanto tiempo esa barra de Ultimate, ya que la inteligencia artificial se puede llegar a desesperar de que lo estés guardando y lo terminará usando sin tu consentimiento, haciendo que no queden en un buen lugar y haciéndote enojar demasiado. El juego aún contiene el modo de un jugador clásico sin equipos que podremos jugar en línea o con amigos. Sin embargo, siempre va a ser interesante probar el modo de tres en equipos, ya que cuando logras dominarlo te sentirás todo un as en el juego. Team Sonic Racing es tu amiga única y diferente de los juegos de carreras. Nos muestra otra cara de la velocidad sin dejar atrás el lado competitivo y sin dejar muy muy atrás el enojo con los amigos, al no pasar el ítem que les estamos pidiendo. Sin embargo, sentimos decirles que el juego si llega a sentirse muchas veces como cuestión de suerte. La frustración de que la computadora esté en nuestro equipo y haga lo que quiera, aumentará nuestro enojo. Además, carece de una historia bien hecha, que al final parece que pusieron solo por ponerla y justificar esta parte de los coches y porque Sonic tiene que usarlo si puede correr, haciendo que se pusiera un poco triste Mario de Xenomenoide. Y bien, Xenomenoide le da una tarjeta azul de buen juego, pero no es para todos. Si tu orgullo de Super Erizo no te permite trabajar en equipo, mejor no lo compres. Pero si amas al Erizo y te interesan las cosas diferentes y jugar con amigos, ¿qué esperas? ¿Qué diablos esperas Insecto?